Nueva amenaza RJ The Italy Condi Blasio, you know Yo sé que mi falta para ti fue muy fatal Ya que mi manera de tratarte fue de anormal Perpetua mi condena, mi caída tan mortal Pues perdí a la mujer que toda mi vida ¿Qué te amas? No, nena, tú sabes que eres la que me llena Por más que me insista, tu amor corre por mis venas No fluye la sangre y para mí ese es un problema Pues sacarte de mi mente, sabes que siempre será un dilema Amor, mira como muere mi alma Amor, y sin calma vuelve Amor, mira como muere mi alma Amor, y sin calma vuelve Amor No me explico que fue lo que hice Por más que insista, ya me pide que me hice No baby, sabes que lo hice No sé, fallé, pero ya se me fuiste No me explico que fue lo que hice Por más que insista, ya me pide que analice No baby, sabes que lo hice Y aunque me arrepienta, ya me destruiste Quise cambiar, estar contigo y hacerte feliz Aunque muchas mujeres me pretendan a mí Sabes mi intención no es hacerte sufrir Y dame otra oportunidad, te lo pido, please Quise cambiar, estar contigo y hacerte feliz Aunque muchas mujeres me pretendan a mí Sabes mi intención no es hacerte sufrir Y dame otra oportunidad, te lo pido, please Y hoy muere el sol otra vez Y pregunto si piensa volver Ya que la tarde se sintió, se nos soportaré Y hoy muere el sol otra vez Y pregunto si piensa volver Ya que la tarde se sintió, se nos soportaré No me explico que fue lo que hice Por más que insiste, ya me pide que analice No baby, sabes que no quise Y aunque me arrepienta, ya me destruiste Nueva amenaza R.J. Y a Itali Con Di Blasio, you know